Muy buenas a todos guardanés, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta al noticiario de Destiny 2 donde en el vídeo de hoy os traigo el nuevo tráiler del evento Solsticio de Héroes que comenzará este 31 de julio y terminará el 28 de agosto y en el que han hablado de muchísimas novedades como nuevos contratos, nuevos momentos de triunfo, nuevas recompensas, un nuevo estandarte con nueva estética y un nuevo modo de juego y mucho más. Enseguida os dejaré con el tráiler completo en español y al terminar analizaremos todo lo que no mencionan directamente en el tráiler. Como el efecto croma de las armaduras, desafíos de momento de triunfo, la carcasa de espectro más guapa que he visto hasta ahora, el funcionamiento del evento, el hecho de que tengamos que ir a la última ciudad para luego aceptar misiones, lo que sugiere nueva zona social y mucho más. Pero antes os voy a dejar con el tráiler subtitulado en español para que lo veáis por vosotros mismos. Disfrutadlo. Peggy 16 ¡Gracias! 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 ¡Gracias ! ¡Gracias! Estáningcesos de nuevos personas que debes estar malvado en algunos pasos de los especiales. ¡Gracias, pero si Grandma actualizo un triunfo ensayo con el cuatro pergac 來. No! I should have worn mine today with my name on there every year. We've got bounties coming back for the first time in D2. Those will be on the Crucible and Vanguard vendors. We've got the 6v6 quick play node that we're adding that's going to be permanent. So Iron Banner in this update, we basically put more theming on it, more Iron Banner motifs. So we replaced the control zone flags with fire pits that ignite when you capture them. Seriously? Yeah. That sounds awesome. There's wolves howling when you get a power play. And the big change is when you have a power play, the zones lock for 20 seconds and so they can't be recaptured. It plays very different. It's a lot of fun. For the sandbox, a bunch of exotic armor updates and we've got a bunch of new exotic weapon catalysts coming out. I'm very excited about the Karnstein armulets for the warlock. Magic. Vampire claw. Yeah, you're going to be magicking and vampiring and fireworks. When we looked at how we can evolve prestige and how we can evolve for the summer for the prestige layer, we wanted you to feel like each time you go into the raid, it's offering you a different experience. So you're going to have loadouts every week that you're going to be challenged to like use an auto rifle for your primary and a scout for your secondary and a rocket launcher for your power weapon, something like that. The strategy for killing Valka'or with a shotgun is totally different than the strategy for killing him with warcliffe coil, which is totally different than the strategy for killing him with a sniper rifle. And there are some weeks where people are going to go in and be like, if you have not done prestige raid layers, do them this week. You'll have a great time. Take your friends that have never done this before. And there are other weeks where you're like, oh, this is hard. Like, I don't know how to do this boss with this weapon, right? Like, how do we make this work? And we're excited about seeing that week to week change. One thing we haven't talked about is actually the rewards from the prestige raid layers are power level 400 weapons. So you get the power level 400 armor from Solstice to Heroes, and then you can get all the way up to 400 for your character by getting the weapons out of the raid layers. So if you want to be rocking 400 when you go into Forsaken, you're going to have to go into these raid layers and find a way to sort of come out on top. Yeah, it's really about trying to find the balance between the things that we just need to address with the game, like things that need to be better. And then continuing to give them things that they weren't necessarily expecting. We're trying to give players more things to do, new things to do. Yeah, I think people are really going to like it. One of the biggest things for Solstice to Heroes for me is that as long as you have the base destiny 2, you don't necessarily have to have expansions or anything else. Everybody can participate. En el trailer nos hablan del conjunto de la actualización de Solstice de Heroes, que es la que ha llegado hoy 17 de julio, pero el Solstice llega el 31. Y vamos a pararnos a analizar todo eso que no mencionan en el trailer y a resumir todo lo que está por venir en menos de dos semanas, el 31 de julio con Solstice de Heroes. Antes que nada, Solstice de Heroes y los momentos de triunfo terminarán el 28 de agosto, así que tenéis hasta entonces. Es una semana antes del lanzamiento del DLC Los Renegados. Y bueno, una vez comience el evento, la torre y puede que otros lugares, como la villa, a veces también cambian la villa, cambiarán estéticamente para adaptarse a la festividad del evento, como ocurre con la aurora. Bueno, ya lo habréis visto de fondo. Y bueno, pinta bastante mejor, tiene buena pinta ese cambio que ha pegado la torre. Al llegar a la torre tendremos que hablar con una estatua y esa estatua nos llevará a un evento especial en la última ciudad. Y de ahí nos llevarán a la primera de las misiones del desafío, donde daremos nuestros primeros pasos, según dicen. Me pareció interesante que tengamos que ir de la torre a la última ciudad y de ahí a otras misiones. No lo mencionan y lo dudo bastante, pero ojalá fuese una nueva zona social especial para el evento. Imaginaos que sea solo para gente que haya completado un tanto por ciento de eventos, o sea, de momentos de triunfo, quién sabe, no lo sé, pero molaría. Recuerdo cuando analizamos el arte conceptual que habían conceptos de lo que parecía una zona pública en la última ciudad. También había grandes celebraciones en las calles, pero quién sabe. Luego, las misiones que aceptaremos desde la última ciudad son reinvenciones de las misiones de campaña, pero mucho más difíciles. Con jefes especiales y momentos inesperados que pretenden cambiar bastante la experiencia. Aquí podemos ver la estatua con la que tendremos que hablar y la que tendrá para ofrecer tres emblemas. Un espectro, un colibrí y una nave excepcional. Vemos contratos especiales para momentos de triunfo que recompensan con puntos de triunfo. Todo eso lo podéis ver en bungie.net. Y luego, ahora no recuerdo cuándo estará disponible en el juego. Creo que dijeron en agosto, supongo que se refirían a otros momentos de triunfo o quizás se dividan. Eso no lo han explicado bien, ahora que lo pienso. En fin, esos momentos de triunfo nos pedirán desafíos como completar la campaña, las campañas de los DLCs, 25 eventos públicos, completar 25 contratos, obtener 25 piezas de armaduras o armadura exótica. Y bueno, esos son los que muestran ahí. Hay más por revelar. De todos modos, de todos estos, no había mencionado el de completar los 25 contratos, así que ese es uno de los nuevos que quedaban por revelar. Tampoco recuerdo el de 25 eventos públicos, aunque bueno, ese seguro que lo tenía hecho, así que qué más da. Y bueno, de todos modos, el 31 de julio se revelarán todos los que queden, digo yo. En cuanto a más novedades por venir, habrán cambios estéticos al estandarte de hierro que incluirán cambiar las banderas por fogatas de hierro y que suenen lobos de vez en cuando al sacarte jugadas. Esas jugadas especiales, no especifican cómo, en plan, los requisitos para ese tipo de jugadas, quizás son rachas de 5, quién sabe. Bueno, hará que obtengas un control total de las zonas y se bloquearán durante 20 segundos y el equipo contrario no podrá capturarlas. Lo que cambia bastante el modo de juego de control del estandarte. Se comentó que el último estandarte de la temporada, de esta tercera temporada, será en agosto, aunque aún no han puesto fecha exacta, ya os la comentaré cuando esté. También luego vemos a este titán luciendo la nueva armadura de solsticio de héroes, pero con un efecto croma, como aquellos que llegaron con la actualización de primavera de... ahora no recuerdo exactamente qué año, quizás 2015, a Destiny 1. En fin, no hablan del croma, ni se sabe si será un diseño, ni si regresará el croma, ni si se aplicará a distintas armaduras con distintos colores y eso sí será su versión de obra maestra, ¿vale? No explican nada sobre eso. En cuanto se sepa, os informaré al detalle. También tiene un nuevo espectro, con una estética que tiene muy buena pinta, ese que veis ahí en la esquina, y también tiene nivel 400. Para resumir, las armas de nivel 400 se obtienen completando los cubos de incursión prestigio y la armadura de nivel 400 se obtiene jugando el evento de solsticio de héroes. No explican cómo se obtendrán cosas como la armadura, ese espectro tan molón, el efecto croma, ni otras cuantas cosas que no explican y parece y espero que se estén guardando alguna que otra cosilla para cuando llegue el evento, para nosotros que lo descubramos. En fin, cuando esté disponible, y por cierto será gratis, en caso de que no lo haya comentado ya, ¿vale? Todo eso es gratis. Cuando esté disponible el 31, pues os comentaré todo lo que hay. Y por cierto, entre otras noticias, aún no se sabe nada sobre uso negro, sobre si ya se puede obtener a partir de esta actualización del 17, que es lo que estábamos esperando, pero en cuanto se sepa cualquier cosa, os mantendré informados, que sé que es un tema que... Bueno, yo mismo también he estado probando un millón de cosas para obtenerlo, a ver si ya puede hacerse, o habrá que esperar al 31, espero que no, pero bueno, quién sabe. Y a ver si además de uso negro viene algún que otro exótico más, eso molaría. Y bueno, ahora dejadme en los comentarios qué es lo que más os mola de esta actualización de solsticio, qué es lo que más ganas tenéis de obtener, el armadura, el espectro, yo qué sé, dejadme lo que queráis en los comentarios, os daré un vistazo cuando pueda. Y también por otra parte, sé que muchos también estaréis esperando las notas del parche, ya van tres vídeos, o incluso cuatro con este, bueno, van al menos tres vídeos con este hoy, y luego subiré las notas del parche, que aún no han traducido, espero que las traduzcan pronto, porque como os digo, las puedo traducir yo en inglés, pero el problema es que hay cosas que están en el juego en inglés, que al traducirlas al español no significan lo mismo, y eso cambia bastante lo que son habilidades y eso, y no puedo saber exactamente qué es que, así que a ver si no tardan mucho en traducirlo, y en cuanto esté, me pongo a ello. Y nada más, guardianes, os mantendré informados de todo, espero que os haya gustado el vídeo, que te hagáis un muy buen día, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!